¡Muy bien! Nada más, compañeros, ella es la quinceañera, la protagonista de este programa. Nuevamente les pido que le griten un fuerte aplauso para lo que siempre me acercan fuerte a las palmas. En lo que ellos se toman las fotos, yo voy a pedirles a todos los invitados, a todos los familiares, a todos los padrinos, que al escuchar el su nombre como vos, pasen rápidamente lo más rápido que puedan, porque tenemos el tiempo muy bien encima. Así que, por favor, vamos a hacerlo de la buena manera. Invitándolos a participar. Bueno. 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 Gracias. 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 Gracias.